Hola, soy Mezli Beltrán, desde San Martín Tilcajete, donde se está llevando a cabo el séptimo festival Chignalas, lo que en vocablo zapoteca significa el arte del pueblo, mismo que se llevará a cabo del 25 de octubre hasta el 3 de noviembre, con muestras de artesanías, cata de mezcal y diferentes platillos gastronómicos. Pero a continuación, la información. En el mismo lugar, sobre el entarimado, el próximo 3 de noviembre se presentará la Gela Getza con la música de la banda de viento en vivo, así como la cena de clausura a partir de las 19 horas. Además, se exhibirán altares de muertos, calaveras a gran escala, elaboradas de papel maché y las tradicionales figuras de madera pintadas de forma multicolor, conocidas como alebrijes. Son artesanas y artesanos que organizan un festival en el cual promueven la gastronomía y la riqueza artesanal de la región, lo que convierte a San Martín Tilcajete en un punto de referencia para visitar a aquellos que estén esta temporada en Oaxaca. Están congregados esta agrupación que encabeza Jacobo y María Ángeles, alrededor de 40 artesanos de San Martín Tilcajete. Toda la programación la pueden ustedes visualizar a través de la página web de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, culturayartes.oaxaca.gov.mx Y desde la cuna de los alebrijes me despido con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.